Cuando uno entra a una clínica, lo primero que tiene que fijarse, ¿verdad?, es aquellos certificados que están allá abajo. Cuando te acercas aquí, puedes ver las diferentes certificaciones que tienen las oficinas médicas en su totalidad, pero también están los certificados del Departamento de Salud. Eso es bien importante para diferenciarnos, ¿verdad?, de lo que es una clínica legítima de una clínica que no ofrecen. Las pacientes llenan un formulario como llenas en cualquier otra oficina. Una vez las pacientes llenan todo el formulario, lo pasan a la secretaria, ella entra el récord, y luego entonces se le llama para la entrevista, la paciente pasa sola, si tiene algún acompañante se queda aquí en recepción. Entonces pasamos por aquí, la paciente se coge vitales, ¿verdad?, y luego se pasa a un cuarto a ser entrevistada por nosotras. Tanto la enfermera la entrevista primero, ve la primera la edad gestacional de la paciente, si la paciente se siente insegura. Hay muchas cosas que nos dicen si la paciente está segura o no, por ejemplo, el diminuer, lo que ella expresa. Si la paciente expresa mucha seguridad, pues no tenemos problemas, sino pues llamamos a consejería con la trabajadora social. Ella nos ayuda, ¿verdad?, a poder dilucidar que cosas, ya sean desde problemas sociales, como esto de una relación violenta, que nos ha pasado, hasta problemas económicos que también podemos ayudarlas a resolver. Gracias. Gracias.